Leonel Messi sin piernas, así quedó la estatua del jugador del Barcelona de España luego de sufrir otro ataque de vandalismo. Tras ser inaugurada el 28 de junio de 2016 en la costanera sur de la capital argentina, alguien parece estar en contra de que la representación de la pulga se quede en la capital del país suramericano, pues este es el segundo ataque a la efigie en menos de un año luego de que en enero apareciera una madrugada con la cabeza y los brazos cortados. El Monumento del 10 al Biceleste, situado en el Paseo de las Glorias de Buenos Aires, es obra del escultor realista Carlos Benavides y será trasladado a la dirección de monumentos y obras de arte de la ciudad para comenzar a ser restaurado. La capital argentina gasta unos 800 mil dólares al mes en restaurar esculturas y monumentos que son víctimas de vándalos que los pintan, ensucian o directamente los arrancan. El Paseo de las Glorias es un lugar público donde se erigen estatuas de los principales deportistas argentinos, como el jugador del baloncesto Manu Ginóbili, los extenistas Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini o el exboxeador Pascual Pérez. Este espacio fue creado en el marco de los preparativos para los Juegos Olímpicos de la Juventud del año próximo, que se celebrarán en la capital argentina. Mucho se escucha de que el fútbol siempre da revancha, y este monumento a uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos tendrá la suya en la dirección de monumentos y obras de arte, en donde pernoctará unos días para su reparación.